Principalmente comunicar algo que es inédito y que es, digamos, único en la provincia de Misiones y uno de los pocos en el país, de formar gente, de educar gente, de educar personas y en este caso una situación de encierro. Son 15 externos más 10 también penitenciarios que ya están recibiendo un curso de la Tecnicatura de Administración Contable, que esto también nombrará... En esta oportunidad, y valga la redundancia, estamos dando oportunidades a personas que se han equivocado en el camino de la vida y están pagando las consecuencias de sus errores y hoy tienen oportunidad, en virtud de este desafío de estudiar, progresar, de tener una herramienta para volver a la sociedad de una mejor manera e insertarse en la misma de manera correcta y con una preparación, una capacitación. Y por supuesto también para nuestro personal de servicio penitenciario para que pueda superarse. En su momento hemos tenido y creado una universidad y esto también viene a acompañar el crecimiento que la provincia de Misiones viene manteniendo desde hace mucho tiempo que tiene que ver con el conocimiento. Es destacar que el propio penal ya tiene primaria y secundaria y había casi 20 personas privadas de su libertad que querían proseguir los estudios superiores. Y bueno, Misiones se caracteriza por ser vanguardia en políticas públicas y a partir de lo conversado con el ex vicegobernador, actual gobernador, el doctor Oscar Herrera Huat, y luego ya directamente con el actual vicegobernador, el doctor Arce, comenzamos a implementar esta tecnicatura primero en el diseño y en la modalidad, que en una primera instancia sería presencial, pero bueno, nos tocó vivir otra modalidad para la cual nosotros ya estábamos preparados porque es destacar que si bien nosotros nacemos dentro de la órbita de la vicegobernación INFOGEP para formar a los agentes de la administración pública, a partir de hace aproximadamente cuatro años como decisión política, hemos empezado a abrir a ciertos sectores donde la educación no llegaba. Y bueno, fue así que mediados por la tecnología que desde el 2009 nosotros manejamos la plataforma Moodle, donde los docentes suben su material de lectura para que lean los estudiantes.